¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Estamos contentos todos porque vamos a bailar, porque vamos a gozar Las alas del grupo Lochele los vamos a acelerar, los vamos a hacer bailar Se aceleran las solteras, se aceleran las casadas Cuando se escuchan este ritmo de la cumbia acelerada Se aceleran las plebadas, se aceleran toda la raza Cuando se escuchan este ritmo de la cumbia acelerada Y de nuevo, las alas y Lochele, los emperadores de la cumbia acelerada A ver, a ver raza, el que no levante la mano no se bañó Seguimos contentos todos, todo es felicidad, estamos bailando ya Las alas del grupo Lochele los vamos a acelerar, los vamos a hacer bailar Se aceleran las solteras, se aceleran las casadas Cuando se escuchan este ritmo de la cumbia acelerada Se aceleran las plebadas, se acelera toda la raza Cuando se escuchan este ritmo de la cumbia acelerada Muevelo, 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 m Seguimos contentos todos, todo es felicidad Estamos bailando ya La salva y el grupo Los Chele los vamos a acelerar Los vamos a hacer brillar Se acelera la soltera, se acelera las casadas Cuando se escuchan este ritmo de la cumbia acelerada Se acelera la plebada, se acelera toda la raza Cuando se escuchan este ritmo de la cumbia acelerada Y porque la fiesta no termina, canten todos con nosotros ¡Dicen! ¡Aeo! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Bes ya! ¡La cumbia acelerada! ¡Mejor que nunca! ¡La salva! ¡Ee! ¡Ee! ¡Gracias!